Hemos hecho un balance de los trabajos y la ejecución de todo lo que es el mantenimiento del área de plataforma. Hemos visto que según el avance que se tiene, estimamos que aproximadamente en 20 días podríamos estar habilitando el servicio al 100%, debido a que tenemos ciertos ítems que no se han contemplado en la primera etapa, que administrativamente en el seguro le llaman aspectos o ítems ocultos de las que no se pudo hacer un balance en la primera etapa. Hemos tenido un daño considerable al equipamiento informático, también al equipamiento mobiliario. El seguro totalmente nos va a hacer la devolución de todos esos equipos y van a ser equipos nuevos. Entonces vamos a contar con todos los equipos dañados, van a ser resarcidos con equipamiento nuevo, informático y mobiliario. El único presupuesto que estamos manejando es el del mantenimiento del edificio de 193.000 bolivianos. La segunda etapa estamos en ello, todavía no se ha cuantificado, en el tema de equipo mobiliario y equipo informático. Dentro de muy poco estaremos ya restableciendo la atención a la ciudadanía, tomando en cuenta que tenemos 25 ventanillas que están inhabilitadas por esta cuestión. Ya están en la obra fina prácticamente instalación de cableado, pintado y dentro de muy poco ya se estará restableciendo nuevamente la atención a la ciudadanía que, bueno, de alguna manera se ha visto afectada por este impasse que ha tenido la institución. Hemos tratado de eso, de paliar con alguna implementación, tanto en la calle de Ventanillas, tanto en la calle Abla Paz, en la calle Celso Castedo y en la Florida, como también en el edificio que tenemos sobre la avenida Banzer, para dar alguna solución alternativa. Pero no es suficiente, teniendo en cuenta que la cantidad del mundo litigante sobrepasa nuestra capacidad. Entonces, se va a solucionar este problema dentro de pronto, ya cuando habilitemos nuevamente las 25 ventanillas que tenemos en el Palacio de Justicia. Estamos en una etapa final de los trabajos, ya se ha hecho la parte más importante, que es la de eliminar el hollín y la pintura está casi a un 100%. Nos faltan algunos trabajos que son adicionales a los que no se han contemplado en la primera etapa, como ser las pantallas, las pantallas de iluminación se tienen que cambiar completamente, ya que se ha percudido, no salen completamente, así que se van a cambiar al 100% también las pantallas, los vidrios, también algo de pintura, pero son sectores donde, para que justamente con el ingeniero de infraestructura sea coordinado, hacer unos cambios o mejorar en el tema de los colores, para que sea el ambiente armonioso.